¿Qué me va a hacer si querés? ¡Para! 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 ¡Ya matá! ¿Qué me va a hacer si querés? Usted no puede decir semejante de la realidad Usted no puede decir semejante de la realidad No, no puede decir eso Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo Tenés razón, me arrepiento, la verdad estuve mal Viste, Mauro Viale, que las cosas se solucionan Hablando, si todos habláramos El mundo tenía un lugar mejor A ver, déme la mano Mucho gusto, Mauro Viale Cuando quiera invíteme a mi programa Que hablamos de las hamburguesas Friendship